En un lugar que era, en realidad creo que era un lugar de rancho de los militares, uniformado con capuche y con su pistola encima de la mesa. A ver, aleje usted, señor abogado. Ni abogados eran esos señores. Esa era la justicia. Con eso se condenó a quien se debía que condenar, pero también se condenó a inocentes. Por eso es que Fujimori da esta ley 26.655 y otras posteriores para rehacer, digamos, revertir el mal que su legislación había causado. A ver, en esa circunstancia que, por ejemplo, se indulta a Nancy Ruinano y Santa Catalina Vera Rosas. Yo quiero decirle a Rafael que de los 503, 515 casos que Fujimori indultó, he estado haciendo mis cuentas ahora en la mañana, porque me imaginaba que algo de eso se iba a tocar hoy día, le debo agradecer a Fujimori, porque por lo menos el 20% de esos 515 indultados eran del IDL, del Instituto de Defensa Legal, donde yo trabajaba en esa época. Y de esos 20%, por lo menos, no quiero tirármela libre, pero por lo menos el 10% eran patrocinados por mí y eran inocentes. Nancy Ruinano, a la cual se ha hecho referencia, ¿saben por qué fue indultada? Porque el director del penal de Yanamayo recomendó a la comisión de indulto que se la indultara. ¿Se imaginan ustedes a un señor coronel de la policía recomendando el indulto de una condenada a cadena perpetua? Por algo serano. ¿Y saben qué? Se acompañó un examen médico. ¿Qué decía el examen médico? Que Nancy Ruinano, ya no recuerdo exactamente, voy a citar así de recuerdo. Tenía 12 años de edad mental. 12 años. Y estaba condenada a cadena perpetua. O apenas altísimo. Merecía el indulto, por cierto. Y gracias a Fujimori, esa persona salió en libertad. Yo no le voy a atribuir a Fujimori un deseo enfermizo de indultar a los terroristas. Francamente. Tampoco Paniagua. Tampoco todavía. A ver. Sobre el valor de la Convención Americana de Hechos Humanos. Este es mi alegato en el juicio a Fujimori. Los tratados tienen rango constitucional establecido en el artículo 55. El Tribunal Constitucional, expediente 047-2004. Los tratados de derechos humanos son normas con rango constitucional. Lo dice el Tribunal. Otros expedientes, 025-026-2005. Los tratados internacionales sobre derechos humanos no solo conforman nuestro ordenamiento jurídico, sino que además detentan rango constitucional. No interesa lo que diga Rafael. No interesa lo que diga Ronald. El Tribunal Constitucional, quien es el que interpreta lo que dice o lo que no dice la Constitución, el sentido y alcance de las mismas, ya lo zanjó. Ya lo dijo. A ver, crimen de lesa humanidad. Oye, yo estuve en el debate, Rafael. O sea, tampoco quiero tomar mi parte, pero fui uno de los abogados que le dije a San Martín, oiga, señor San Martín, estos hechos que usted, que están tipificados como homicidio calificado y secuestro agravado, son calificados por el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad, y así declara usted. Y hubo un debate. Y recuerdo que por parte de la parte civil, yo fui el que argumentó, y por supuesto Nakazaki en su momento dijo lo suyo. La sentencia recoge y califica los hechos como crímenes de lesa humanidad. Respetando, por supuesto, el principio de legalidad, porque en esa época es evidente, nadie lo discute, no estaban tipificados los delitos de lesa humanidad. Pero calificar los crímenes como crímenes de lesa humanidad, como delitos de lesa humanidad, es como calificar un secuestro como un delito permanente o un delito instantáneo. Esa calificación, dogmática, teórica, académica, evidentemente no aparece en la parte resolutiva, sino en la parte considerativa. Y eso lo sabemos todos los que hemos estudiado derecho. Luego este tema se debatió en instancia de revisión y la sentencia de Fujimori fue ratificada. A ver, que no existe ninguna restricción a la facultad del indulto prevista en la Constitución del 93. Oye, Rafael, ¿y entonces por qué aprobaste la ley que le limitó la facultad presidencial en el 95? ¿Por qué votaste a favor de la limitación constitucional en el 96? No entiendo. No entiendo, francamente no entiendo. ¿No? Ahora, no, seguramente me decían, estuve equivocado. Ahora estoy diciendo la verdad. Me he dado cuenta de mi error. No es así, pues, Rafael. Hay que ser coherente, ¿no? No es así, Rafael. La facultad presidencial, sí, no hace distinto entre el indulto. Prohíbe el indulto. Este dice, se concede la facultad presidencial, concede el indulto. Y cuando se limita la facultad presidencial, se limita para el indulto. En todas sus modalidades. Lo que pasa es que, evidentemente, nadie debe morir en la cárcel. Y cuando se encuentra en determinada situación, hay que recurrir a figuras sucedáneas. Como la prisión domiciliaria. Pero el indulto no. Ahora le doy la palabra al ingeniero Rafael Rey, por el espacio de ocho minutos. Al final de su inicio, esta segunda intervención, él dijo lo que esperaba oír. Porque primero acusa a Fujimori de haber indultado a 515 terroristas. Y al final dice que eran inocentes. Por supuesto. Y por eso dio la ley Fujimori, porque se dio cuenta de que habían efectivamente excesos. Ahora, he tenido experiencia personal en varios casos, porque quise interceder por ellos para que los indultaran. Porque me habían vendido como congresista una idea distinta. Y me encontré con que la propia Comisión Lancier, presidida por el padre Lancier, representante directo de Fujimori. Decía que no. Que no se lo merecían porque no eran inocentes. Bueno, algunos de esos, que no fueron indultados por la Comisión Lancier, sí fueron indultados por la Comisión Posterior, en la que estaba Herni de la Jara y otros amigos, y que fueron indultados por Diego García Sayán. Quiere un ejemplo. Victoriano Escudero Velázquez fue indultado por inocente. Y resulta que este inocente maestro acaba de participar hace un pocos días en el ataque al Ministerio de Educación. Y en el 2004 fue detenido por robo, daño agravado, saqueo y destrucción del gobierno regional y del gobierno municipal provincial de Huamanga, Ayacucho. El inocente. ¿Se dan cuenta? Así que se puede hablar muy bonito y hacer gracias, pero otra cosa es la realidad. Esta señora, indultada con resolución 2008, con mutada de pena, perdón, de 25 años a 17, y después de 17 a 7 años y 6 meses, dirán que era inocente. Si era inocente, ¿por qué no le indultaron? ¿Por qué solo le indultaron la pena? Y primero, de 25 a 17. Si era inocente, ¿por qué no le indultaron? De frente. Porque en ese caso deberían, lógicamente, de haberse compadecido de un inocente. O por lo menos comutarle la pena de frente, de 25 a 7 años y medio. No. Ni la indultaron, pudiendo hacerlo, ni le comutaron la pena de golpe. Porque sabían o creían que era culpable. Si eso es así, que se lo hayan concedido la rebaja, es una barbaridad. Porque creían que era inocente, pero no se atrevieron a hacerlo. Una cobardía. Porque era recomendada por alguien. Una inmoralidad. Dirán que fue colaborador eficaz y permitió otras capturas. Muy bien. En todo caso, si una terrorista que violó derechos humanos, como está comprobado. Atacando a la sociedad, ¿se le perdona la pena? Porque colaboró con el combate al terrorismo. ¿Por qué no se puede actuar igual con el expresidente, que también colaboró con la lucha antisubversiva? Se dirá finalmente que si se le indulta hay impunidad, como absurdamente lo han dicho algunos. Se olvidan, y todos los que saben derecho estarán de acuerdo conmigo, es que no hay impunidad cuando hay indulto. Porque el indulto perdona la pena, no perdona el delito. Y están totalmente identificados. El indulto solo se produce después de sentencia. ¿Cuáles son algunas incoherencias que yo quiero mencionar? El ex ministro García Zayán indultó, comutó penas a terroristas convictos y confesos. Los terroristas cometieron delitos de lesa humanidad. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal, cumplen todos los atentados terroristas, cumplen perfectamente con las cuatro condiciones para calificar delitos de lesa humanidad. Y ni un solo terrorista en el Perú, ni siquiera Abimael Guzmán, ha sido condenado ni acusado por delito de lesa humanidad. Porque a ellos sí se les puede indultar, y se les ha indultado, y a otros no. El señor Ronald Gamarra sí tiene derecho a defender a terroristas, y a conseguir que su amigo García Zayán los indulte, y nadie puede abogar por otros que no solo no atacaron a la sociedad, sino que la defendieron. Por la figura de autoría mediata, se supone que Fujimori, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tenía que estar enterado y hasta haber ordenado los crímenes de Barros Alto y la Cantuta. Pero en la captura de Abimael Guzmán, el mismo jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por supuesto, dicen, ni estaba enterado ni tiene ningún mérito. Hay coherencia en esas formas de concluir. Los autodenominados defensores de los derechos humanos afirman que la sentencia de la Corte Suprema sobre Fujimori es firme, inapelable y cosa juzgada. Pero aceptan que la Corte Suprema anule su propia sentencia, la sentencia de la Sala Villestén, que también era firme, inapelable y cosa juzgada. ¿Cómo se entiende que el presidente del Poder Judicial, San Martín, que inmediatamente después de la sentencia de la Sala Villestén, declaró que había que respetarla, porque era firme, inapelable y cosa juzgada, y que cumplía estrictamente con lo ordenado de la Corte Interamericana por la Corte sobre Barros Altos y la Cantuta, porque se investigó y se identificó y se sancionó a los responsables? El mismo día, ¿cómo se explica que después de declarar eso? El mismo día que la Corte ordenó, no alunar el fallo, porque no puede ordenar eso, ni lo hizo. Cada uno, perdón, cosa que no podía hacer, digo, sino que la Corte Suprema ordenó, la Corte ordenó que la Corte Suprema revisara la sentencia. Justificó, San Martín, el mismo día, que la Sala Villestén, sin Villestén presente, anulara su propia sentencia y declaró que estaba de acuerdo con la nulidad, porque no era compatible con lo ordenado por la Corte. Es decir, exactamente lo contrario a su declaración anterior, de unos días antes. ¿Cómo se entiende lo anterior cuando el mismo San Martín, al juzgar a terroristas, ejerció el recurso de nulidad 4674, por el que rebajó penas a terroristas por demora en sus procesos? ¿Cómo se puede condenar a alguien por un delito sin haberlo acusado por ese supuesto deluito? Fujimori y su defensa se enteraron de la mención de lesa humanidad al momento de la lectura de sentencia. ¿Cómo se puede entender que cuando Enrique Castillo le preguntó a César San Martín, la Corte Interamericana dice que usted condenó, él conteste, cuando le preguntan si lo condenó, diga, bueno, la Corte dice que sí. ¿Cómo se puede condenar a Fujimori por lesa humanidad si el delito no está tipificado, no estaba en vigor los tratados que lo tipifican, no se cumplen los cuatro requisitos para hacerles a la humanidad y Chile no autorizó la extradición? ¿Cómo puede alguien juzgar imparcialmente a otro cuando ese alguien fue víctima del que va a juzgar? Creo que debió inhibirse, por ética. Un año antes del juicio, además, el juez San Martín, como se sabe, preguntaba ya los términos en que podía redactar la condena. ¿Es acaso lógico que algunos autores directos, directos, de las matanzas de Barros Santos de la Cantuta estén libres? Y sin embargo, Fujimori, como supuesto autor mediato, tenga que continuar preso por 25 años. Así que, este, solo existe retroactividad benigna. Eso es un principio general del derecho. Y sin embargo, por tratados internacionales que han entrado en vigencia a partir del 2000, otro a partir del 2000... Ingeniero, su tiempo terminado. Gracias.